Día 7. Baila la canción del ritmo que más te guste. Del reto de 30 días para crear el hábito de experimentar amor propio. ¿Cómo te sientes hasta ahora realizando este reto? Hoy te invito a escoger una canción del ritmo que más te guste y te animes a bailar. Si no sabes bailar, pues te invito a que cierres los ojos, escuches la música y te des permiso de que tu cuerpo se exprese a su ritmo. Deja que la música lo lleve. Atrévete. Y si sabes bailar, entonces te invito a que te deje el permiso de disfrutar. Disfrutar tu canción, tu canción favorita. Báilala. Escúchala. Disfrútala. ¿Qué recuerdos te trae? Revive. Revive esas emociones de alegría. De disfrute. Esos son tus regalos. Esos son tus tesoros. Agradecelos. Imprégnate de esas emociones. Deja que el cuerpo se exprese. Disfruta el momento. La vida es breve. Todo momento es aquí. Y todo presente es ahora. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias.